Guerrero ahora no es positivo, Francia a derecha Guerrero accionando en su propio territorio El punto de frente Y estado está provocando para Edson Herrero ahí es Action quita el Esbricón y el Florero Canbera para el conjunto delpotador Búscala, salida al bronze pero muy bellas eyegas telespectadores es Comínges alí para que se vaya Herrera Vera controla el Esbricón y completa la marco de Herrero alí es Servicios para Vera recorrega el valor del conjunto del году ¡Viva! 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 ¡Viva!